Ay, ay, mírame mami estilo cabrón Todas las babies lo quieren bailar Como te gómez, te le saso Estamos viendo como un animal Uno, dos, súbeme al tapo Uno, dos, mami, vuelve a empezar Si te piso, te pido perdón Pero es que yo no sé ni bailar Mallorca, otro party en Mallorca Mochao, libres la vida loca Chao, chao, baby, ya no me importes Pecao, necesito una escolta Vinimos a dar un show, mami Tato lleno Dime dónde voy de fiesta cuando lo acabemos A mí me gusta bailar, reggaeton del bueno Mira el party está caliente, money por el suelo Me gusta tu flow, más que buena estás Yo quiero después de aquí saber pa' dónde vas Lo podemos prender en el asiento de atrás Y acabar de hacer party en casa del alemán Ay, ay, mírame mami estilo cabrón Todas las babies lo quieren bailar Como te goma el telesazo Están moviendo como un animal Uno, dos, súbeme al tapo Uno, dos, mami, vuelve a empezar Si te piso, te pido perdón Pero es que yo no sé ni bailar En la pista me deslizo, mami soy escurridizo Y ahora que lo analizo Te gusta cuando te piso Y si lo saco, tú lo rolas, yo lo atizo Te lo paso, lo regresas Pero ya con un hechizo A nadie le pido permiso Te lo sumo y me vuelvo sumiso Tú sabes que me desquicio Cuando me jalas de las cadenas de oro macizo Me sacas a bailar sin aviso Te agarro en la cocina, tú te vienes, yo guiso Soy un rapero de oficio Y ganar se volvió mi vicio Con huevos desde el inicio Hoy las paga las acaricio Prefiero ventarle bullicio Ayuda sin buscar beneficio Te va a gustar lo propicio Porque lo mío es un buen servicio Y fumar mi weed mientras oigo red beat Mami, ven aquí que se joden con beat Ay, ay, mírame, mami, estilo cabrón Todas las baby lo quieren bailar Como Tego, me teleza son Están moviendo como un animal Uno, dos, súbeme al tapo Uno, dos, mami, vuelve a empezar Si te piso, te pido perdón Pero es que yo no sé ni bailar Y tú, que yo no sé ni bailar ¡Gracias por ver el video!